Buenos días Iglesia, hoy es el día del Señor, el día que nos permite estar aquí para cantarle a Él, orarle a Él y también para sentarnos, escucharle a Él hablar por medio de su palabra. Y vivimos en una época en la que demasiados cristianos aprenden su doctrina de las novelas cristianas y de la cultura popular estadounidense. Esta es una situación triste, mis hermanos, porque se supone que los cristianos deben aprender su doctrina de las páginas, de las escrituras, una doctrina en que el pensamiento cristiano está demasiado influenciado por la ficción cristiana y la cultura popular, en lugar de por las sagradas escrituras, es la doctrina del anticristo. En aquellos círculos en los que los cristianos están especialmente interesados en la profecía bíblica y la relación entre los acontecimientos actuales y el fin de los tiempos, es común escuchar a la gente especular sobre este temido archienemigo de Jesucristo. Y estas son algunas preguntas que se dan con respecto a esta doctrina. ¿El anticristo ya está vivo? ¿Estarán los cristianos aquí para enfrentarse a este temido enemigo? ¿O serán sacados de la tierra por el rapto, dejando solo a los dejados atrás, left behind, para enfrentar la ira del anticristo? ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Está vinculada a alguna forma actual de tecnología? ¿Cómo se aplicará esta marca a todos los que le sirven al anticristo y cumplen sus órdenes? ¿Y qué pasa con el misterioso número del 666? ¿Podemos descifrar el código y utilizar este número para identificar al anticristo antes de que se manifieste en público? ¿Y todas estas son preguntas que muchas personas han tratado de contestar? Son preguntas muy comunes, me imagino que alguno de ustedes las ha escuchado o usted mismo se ha preguntado. Son interesantes y también yo diría que son importantes entender estas preguntas. Y muchos en la historia, desde los tesalonicenses, los padres de la iglesia, los reformadores, e incluso hasta hoy, han tratado de contestar estas preguntas. Algunos han pensado que Nerón es el anticristo, otros en el tiempo de la reforma pensaban que era el papa o el papado, y con razón porque era la opresión que estaban recibiendo durante ese tiempo la iglesia católica. Entonces los reformadores pensaron, algunos pensaban que era el papa o el papado en sí. En los tiempos del holocausto, quienes pensaron que Hitler, ¿verdad? Muchos pensaban que era Hitler. Y hoy, aunque no lo crean, algunos dicen que es Donald Trump, ¿verdad? Muchos quieren escuchar y quieren pensar en un hombre o ver a alguien como el anticristo. Pero la pregunta principal, mis hermanos, que cada uno de nosotros debe hacerse es esta. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del anticristo? No debemos pensar qué dicen los eventos actuales, sino qué dice la palabra de Dios. Porque si nos dejamos influenciar por lo que pasa por ahí o por lo que vemos, entonces hemos cometido un gran error y no estamos actuando como cristianos que somos, de ir a todo para la palabra de Dios. Y esto es lo que estaremos viendo esta mañana. Pero antes de entrar de lleno a nuestro pasaje, que vamos a estar en Segunda de Tesalonicenses 2, la semana pasada, el pastor Héctor predicó el capítulo 1 bajo el tema La fe que persevera y aumenta en el sufrimiento. La fe que persevera y aumenta en el sufrimiento. Pablo primero le saluda y después versículos 3 al 10, él agradece a Dios por la fe evidente de los tesalonicenses. ¿Y cómo era esa fe evidente? El pastor Héctor fue a través de diferentes elementos de una fe verdadera. Esa fe no era un simple creer, como cualquier persona dice, yo creo en Dios. Sino que ellos, los tesalonicenses, habían entregado sus vidas completas al Señor. Ellos estaban perseverando en medio de todas las persecuciones y en medio de todas las aflicciones y sufrimientos que estaban pasando, como venimos aprendiendo que ha pasado esta iglesia y que pasaba esta iglesia. Su fe no se movía ni reducía por las aflicciones, sino más bien crecía. Esta iglesia podía vivir de esta manera porque no había creído en una gracia barata, sino en una gracia de alto costo. Esta gracia inmerecida, como decía el pastor Héctor, no deja al creyente estéril. No, una gracia de alto costo no deja al creyente sin fruto. Ellos sabían que los impíos serían castigados y que ellos, los tesalonicenses, serían aliviados por la venida de Cristo. Y fue muy interesante que el pastor mencionó esto en su sermón y cito lo que él dijo. En la época de los tesalonicenses, lo que existía era un imperio de tiranía. En la época de Bonhoeffer, también existía una tiranía en el gobierno de Hitler a la que él se opuso y le costó la vida. Y él terminó, o parte de su sermón decía esta pregunta. Ahora bien, ¿estamos nosotros preparados si la tiranía toca nuestras puertas? Y ahora yo quiero agarrar esta pregunta y cambiarla un poco para el tema que nos toca en esta mañana. Y la pregunta es esta, y quiero que te la hagas mientras que voy predicando 2 Tessalonicenses 2. Como ven en pantalla, ¿estamos nosotros preparados si el anticristo toca nuestra puerta? ¿Tienes la fe verdadera para que cuando venga el opresor de opresores puedas permanecer firme o simplemente apostatarás, que significa abandonarás la fe, porque se hizo muy complicado y se quitó tu comodidad? Hazte esta pregunta y hagámosnos esta pregunta. ¿Estamos nosotros realmente preparados si el anticristo con su tiranía y rebelión toca nuestra puerta? Con esta pregunta en mente, el título de esta predicación es La revelación del anticristo y la perseverancia de la iglesia. La revelación del anticristo y la perseverancia de la iglesia. Así que, mis hermanos, me pueden acompañar a Segunda de Tessalonicenses, capítulo 2. Y cuando lo tengan, me pueden dejar saber con un amén. Leemos, oramos y empezamos a trabajar el texto. La palabra de Dios dice, Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ustedes saben lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces, será revelado este impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 9 La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Pero, nosotros, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que los llamó mediante nuestro Evangelio para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas ya de palabra ya por carta nuestra y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena. Amén. Oremos. Padre, venimos ante ti reconociendo que tú eres aquel que desea hablar a tu pueblo en esta mañana, Señor, a tu Iglesia Bautista, Ciudad de Dios y también a los que nos visitan, Señor, para que se arrepientan de sus pecados y pongan su fe en ti. O Dios, es nuestro deseo que tú seas edificándonos a cada uno de nosotros. Señor, enséñanos lo que tu palabra nos enseña acerca del anticristo y la perseverancia de tu Iglesia. Ayúdanos, Señor, a poder perseverar y a mantenernos firmes y estar atentos, Señor, en este tiempo donde seremos edificados por ti. entiendo, Señor, y sé que este es un texto sumamente difícil, Señor, y han habido diferentes interpretaciones y diferentes pensamientos acerca de él. Así que, Señor, ayúdame a poder ser lo más fiel posible y también, Señor, que tu Iglesia tenga la gracia necesaria, Señor, en cualquier diferencia que pueda haber en relación a este tema. Pero sobre todas las cosas, Señor, enséñanos a poder aplicar tu palabra para así vivir una vida de acuerdo al llamado que nos has hecho de ser como tu Hijo Cristo cada día. Y salva al perdido que se encuentra aquí, Señor, te necesitamos, oh Dios, y por eso venimos ante ti en oración, para que tú hables a tu pueblo. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Y amén. Esta predicación la he dividido en dos partes, la primera es la revelación del anticristo y esa sección tiene seis preguntas que pueden ver en pantalla. Esas seis preguntas las voy a ir contestando mientras que voy explicando de los versículos del 1 al 12. Y la segunda sección es la perseverancia de la Iglesia que tiene tres preguntas que también pueden ver en pantalla y van a ver slides, usualmente no tengo slides, pero van a ver slides para cada una de estas preguntas, así que puede seguir, aunque por supuesto no va a estar todo lo que diga ahí, así que le animo también a que pueda tomar nota. Pero empecemos desde la primera pregunta, en nuestra primera sección, la revelación del anticristo. ¿Por qué Pablo les habla de este tema? ¿Por qué creen que Pablo va a usar su tinta, va a gastar de su tiempo para hablar de este tema? ¿A quién se le ocurre hablar de esta persona del anticristo? Uno puede pensar que Pablo debió haberles enseñado a esta Iglesia joven de cómo debe ser la vida cristiana, cómo debe ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, una familia, cómo se deben comportar en la Iglesia. Y sí, él lo ha hecho también y lo hemos predicado aquí desde Primera de Tesalonicenses. Pero también él encuentra que es sumamente importante hablar de este tema del anticristo. Y si leyeron, era algo que no solamente él les escribió en carta, él se los dijo en unos cuantos semanas o meses que estuvieron con él. Entonces para él era sumamente importante que ellos entendieran que hay un enemigo. Y previamente Pablo en su primera carta le había hablado del regreso de Cristo. Estuvimos estudiando eso en la parte final del capítulo 4 y también en la parte de los primeros 11 versículos del capítulo 5. Y quiero leer el versículo 17 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses que dice Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre. Y yo no voy a dar una explicación de esto porque el pastor Félix ya la dio cuando predicó este sermón pero simplemente leo ese versículo porque eso es lo que está hablando en el capítulo 2 el versículo 1 que está hablando respecto a esa venida del Señor Jesucristo y a la reunión con Él que se encuentra en ese mismo versículo que acabamos de leer entonces Él está recordando de que yo les he hablado de este tema de la venida del Señor y después el versículo 2 les dice que no sean sacudidos fácilmente y estoy ahora en nuestro pasaje versículo 2 del capítulo 2 que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar ni se alarmen ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera de nosotros en el sentido de que el día del Señor ha llegado que nadie los engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado el hijo de perdición así que la razón que Pablo les habla del anticristo es porque habían personas que probablemente habían engañado y dicho de que Pablo había mandado una carta diciendo que Cristo ya había regresado así que Pablo quiere que ellos no se dejen llevar en sus pensamientos sino que se enfoquen y recuerden lo que ya habían aprendido anteriormente y segundo él les dice esto como dice el versículo 3 que nadie los engañe en ninguna manera ¿por qué? porque van a pasar estas dos cosas antes del regreso de Cristo ¿cuáles son esas dos cosas las que dice la apostasía? y segundo se ha revelado el hombre de pecado el hijo de perdición o como lo conocemos el anticristo así que estas dos cosas eran necesarias que sucedan cuando Pablo escribe esta carta estas cartas en el año de 60-61 después de Cristo para que él regrese y Pablo en otras palabras les está diciendo esto todavía no ha pasado así que todo lo que están escuchando es mentira no se dejen engañar no se dejen engañar manténganse enfocados manténganse firmes esto muestra que habían falsos maestros que estaban en medio de ellos después en los siguientes versículos Pablo les va a explicar quién es el anticristo y qué es lo que él hace versículo 4 esto se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios y mira lo que le dice el versículo 5 no se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto entonces quién es este anticristo quiero citar al doctor Kim Riddlebarger en su libro El Hombre de Pecado él dice esto según los escritores del Nuevo Testamento el anticristo es un enemigo del pasado presente y futuro como imitador supremo de Cristo el anticristo significará su propia muerte resurrección y segunda venida los apóstoles lo enfrentaron los mártires lo enfrentaron nosotros debemos enfrentarlo y en un estallido final de maldad satánica justo antes del tiempo del fin el anticristo hará una última aparición dramática antes de ir a su perdición por lo tanto dado que el anticristo ya vino permanece con nosotros hoy y vendrá nuevamente comprender la tensión nos permite saber cómo debemos combatirle ahora en nuestro texto vemos que no menciona la palabra anticristo sino que dice hombre de pecado hijo de perdición y por qué entonces podemos decir con seguridad que se refiere al anticristo que habla primera de Juan por las características de este ser de este hombre de pecado de este hijo de perdición primera de Juan no es el único pasaje en primera de Juan menciona la palabra anticristo pero hay otros pasajes que también hablan de este ser y eso se encuentran en Daniel del 11 al 36 al 45 apocalipsis 13 y la cita específica de Juan es 2 capítulo 2 versículos 18 al 24 y también capítulo 4 versículos del 1 al 6 pero mi propósito hoy no es hacer un análisis de cómo el anticristo es igual al hijo de perdición si usted quiere saber más de eso me puede invitar a un café o a cenar a su casa y podemos hablar más de eso y cómo se puede llegar a la conclusión que es lo mismo así que por ahora tengamos en mente que este es el anticristo de que hablan estos otros pasajes de que le mencioné y este hombre si vemos en Daniel él es sumamente poderoso alguien arbitrario hará lo que le plazca será soberbio insolente blasfemo probablemente una apóstata alguien cruel sin piedad sin bondad violento y extorsionador se ganará el favor de muchos y ellos serán favorecidos por este anticristo y en nuestro texto vemos que los dos significados de lo que significa anticristo la palabra anti y la primera en el versículo 4 dice esto se opone este se opone que está en contra de y después dice segundo y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto y más adelante que se siente en el templo presentándose como si fuera Dios entonces la palabra anti significa en contra de Cristo y también que quiere tomar el lugar de Cristo que quiere tomar ese lugar tomar como si fuera Dios así que esos son los dos significados de la palabra anti y cuando se habla del templo de Dios de que él se siente en el templo de Dios nuevamente hay muchas interpretaciones para esto pero es probable que Pablo se está refiriendo a una futura apostasía en toda la iglesia mundial y a la influencia del anticristo en la iglesia que es el templo de Dios si vemos a Pablo y a otros autores cuando menciona la palabra o la frase templo de Dios sabemos que se refiere a la iglesia al pueblo de Dios así que probablemente se está refiriendo a un tiempo en el futuro donde habrá una gran apostasía de parte de la iglesia verdad porque son aquellos que se apartan de la fe verdadera vemos que Pablo nuevamente en el versículo 5 ya les había hablado de este anticristo no es un tema nuevo para ellos solo tenían que recordarlo y dejarse de influenciar por las falsas enseñanzas que habían diciendo que Pablo había mandado algo diciendo que Cristo ya había venido porque estas dos cosas no habían pasado para el año 60 después de Cristo así que no tenían por qué estar alarmados sino pensar correctamente si continuamos versículo 6 al 7 nos muestra que hay algo o alguien que lo detiene hasta este momento y dice ustedes saben lo que lo detiene para ser revelado a su debido tiempo porque el misterio de la iniquidad ya está en acción solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que el mismo se ha quitado de en medio entonces lo menciona como algo pero después lo menciona como alguien que detiene a este anticristo entonces es algo o es alguien yo personalmente no sé yo no sé si usted sabe pero aquí el texto no nos dice los tesalonicenses se ve que probablemente ellos si entendían porque les dice ustedes saben así que ellos probablemente si entendían quién era o qué era aquello que lo estaba deteniendo pero lo importante de aquí mis hermanos es eso que dice que solo aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que el mismo se ha quitado de en medio y después el versículo 6 dice ser revelado a su debido tiempo así que este no era el tiempo donde el anticristo y Satanás decidieran cuándo viene él sino es el tiempo que Dios ha ordenado desde antes de la fundación del mundo que este anticristo se manifieste porque el anticristo es el anticristo de Dios Dios está en control de todas las cosas y de todas las personas y de todos los seres así que Dios está en control de todo nadie se puede escapar de su voluntad él ordenó ya un tiempo específico para que él venga y ese tiempo no lo sabemos pero Dios lo sabe y no se sale de sus manos el anticristo no puede decidir cuándo hacerlo también algo importante que debemos notar de este pasaje esta sección es que dice que el misterio de la iniquidad ya está en acción que se refiere a esto probablemente se refiere a primera de Juan 2 18 que mencioné que ahí habla del anticristo que Juan le dice hijitos es la última hora y así como oyeron que el anticristo viene también ahora han surgido muchos anticristos por eso sabemos que es la última hora por eso vio ahí en la cita de este doctor Kim que el anticristo es pasado presente y futuro en el sentido que ya hay anticristos ahora como vemos a los falsos maestros que estaban diciendo a los tesalonicenses que Cristo ya había llegado ellos son un tipo del anticristo y nuevamente a lo largo de la historia han habido diferentes tipos del anticristo así que ya el ministerio de la iniquidad si está activo porque los anticristos están activamente obrando y no solamente en personas pero también en sistemas del mundo que promueven a lo largo del planeta literalmente promueven cosas como el aborto como la homosexualidad promueven la inmundicia y muchas otras cosas que constantemente los gobiernos están promoviendo así que hay un espíritu del anticristo también que se mueve por la tierra así que eso no es algo solamente para un futuro sino también ahora mismo está activamente este anticristo como dice primera de juan dos ellos son aquellos que niegan al señor que piensan que él no ha venido en la carne y también esto se manifiesta de diferentes maneras aunque hay anticristos ahora mismo también dentro de la iglesia y también un espíritu del anticristo sabemos por este texto en tesalonicenses que también hay un anticristo futuro que es la máxima expresión de todos los anticristos que han existido en la historia y ahora pasamos al versículo 8 quien lo destruirá el señor el señor nuestro salvador el señor el rey de reyes destruirá a esta bestia a este anticristo dice entonces será revelado ese impío y vemos que es interesante que usa la palabra revelado cuando en el versículo 7 del capítulo 1 dice también a nosotros cuando el señor jesús sea revelado desde el cielo vemos que el anticristo quiere imitar al señor de señores y rey de reyes hasta de la forma que va a venir va a ser revelado igual que cristo será revelado en su segunda venida y ni bien sea revelado en los últimos tiempos a quien el señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida el señor será aquel que destruirá a este impío a este hombre de pecado a este hijo de perdición así que mis hermanos nos podemos animar al ver de que la actividad de este ser no se ve que será por mucho tiempo sino que será destruido por el mismo señor que nosotros servimos y somos la iglesia del señor y que hace el anticristo que hace el anticristo versículos 9 a la primera parte del 10 dice la venida del impío será conforme a la actividad de satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos entonces la venida de este impío de este ser vendrá con todo poder con toda fuerza haciendo señales y prodigios mentirosos pero también engañando a los que se pierden esa es la actividad más grande y lo que más hace satanás y sus súbditos como este anticristo que es engañar nuevamente este ser es un ser sumamente poderoso y convincente pero tristemente como mencioné aquí hay el espíritu del anticristo hay anticristos en este tiempo donde vivimos y por eso también hay mucho engaño mucha mentira y eso tristemente hasta se ve dentro del pueblo de Dios porque somos afectados por ese anticristo que hay ese espíritu del anticristo donde de lunes a sábado vivimos de una manera cuando el domingo tratamos de representar otra cosa eso es un engaño mis hermanos eso es una mentira cuando el domingo vienes y cantas y cantas y alabas al señor y tienes conversaciones saludables con otros te vistes de una manera modesta escuchas y alabas al señor canciones sublimes pero cuando estás de lunes a sábado la forma la forma desde que te vistes no lo traerías aquí mismo a la iglesia porque si nosotros somos cristianos de domingo a domingo también la forma que hablas no es la misma te ríes de chistes del mundo blasfemas al señor ves cosas que no le agradan a Dios ves películas pornográficas o ves películas que blasfeman a Dios escuchas música que insulta a la mujer que habla de drogas que si tú ves a los cantantes de esas canciones no es que hayan hecho un pacto con Satanás como muchos dicen puede ser posible puede ser no pero sus vidas no reflejan a Cristo y hay cristianos escuchando esa clase de música cuando aquí venimos a adorar al señor y a exaltarle entonces qué clase de vida estamos viviendo estás siendo engañado por el anticristo estás siendo engañado a tratar de aparentar algo que no eres o probablemente tú posteas un versículo en tu Instagram en tu Facebook en tu Whatsapp update pero ni siquiera meditas y lees la palabra de Dios y no solamente estás para mostrar a otros que eres un cristiano esa es una vida de engaño también hay mucho engaño mis hermanos en diferentes ministerios en diferentes lugares donde se promueve y se dice mira hubieron 50 personas salvas 25 bautismos tantas iglesias plantadas tantas personas que están yendo al campo misionero y muchas de esas cosas pero cuando vemos la realidad mis hermanos hay más iglesias tristemente que se están cerrando de las que se están abriendo porque el mundo va de mal en peor esto no va de mejoría y claro nosotros estamos llamados a hacer algo pero muchas veces esas estadísticas o esos números son un engaño porque la mentira no solamente se ve en tu engañar activamente sino también en la exageración y nuevamente vemos muchas cosas que están pasando cuando no es la verdad y mucha gente se está pudriendo en pecados ocultos desde los líderes hasta la nueva visita que ha llegado con la persona que recién se está haciendo miembro cuando se promueven muchas cosas pero no hay piedad no hay santidad no hay búsqueda del señor porque hay un espíritu del anticristo que hay mucha mentira mucho engaño y a eso le encanta ser a satanás y nosotros podemos ser envueltos en esa clase de mentira cuando vivimos de una manera de lunes a sábado y vivimos diferente el domingo estemos alerta no vivamos vidas de mentira vivamos igual de domingo a domingo seamos cristianos la iglesia de Cristo todo el día no cambiemos al señor por el amor al mundo vendrán tiempos de aflicción y si sigues tratando de vivir una vida en engaño te irás con tu padre el engañador más grande que es satanás quemarás por toda la eternidad en el lago de fuego porque los cristianos no viven vida de mentiras apocalipsis 21 8 dice por si piensan que esto es un invento mío que yo siempre digo apocalipsis 21 8 pero los cobardes incrédulos abominables asesinos inmorales hechiceros idólatras y todos y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda así que eso no lo dice Diego lo dice Juan Dios dejemos de jugar con Dios el anticristo vendrá estamos realmente preparados tienes la fe verdadera para que cuando venga el opresor de opresores puedas permanecer firme o simplemente apostatarás abandonarás la fe porque se hizo muy complicado y quitó tu comodidad entonces que le sucede a aquellos que se dejan engañar terminamos esa primera sección que dice se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron no solamente el anticristo sino todos los que no creyeron en la verdad sino que se complacieron en la iniquidad me parece interesante que esto se relaciona también a los estudios que estamos haciendo los miércoles porque si se da cuenta dice que ellos que se pierden no recibieron el amor de la verdad no amaban a Cristo sino que amaban se complacieron en la iniquidad y después ahí dice no creyeron en la verdad entonces creer la verdad y amar la verdad es lo mismo tú no puedes decir simplemente que yo creo cognitivamente en la verdad tú tienes que amar a la verdad tú tienes que amar a Cristo tú tienes que deleitarte en el Señor o si no te estás deleitando en la iniquidad en lo que acabo de decir hace un rato en toda la mundanalidad de lunes a sábado así que o amas a Cristo o amas al mundo pero no puedes amar a los dos requiere amor a la verdad requiere amor a ese glorioso evangelio que Cristo fue enviado por el Padre alrededor de dos mil años atrás a vivir esa vida perfecta que ni tú ni yo podemos vivir y Jesucristo siendo perfecto él va a la cruz y muere condenado por nuestros pecados él recibe la justa y santa ira de Dios sobre él para que esa ira ahora no caiga sobre ti y sobre mí eso es amor mis hermanos eso es gracia eso es misericordia que el Hijo de Dios se haga hombre y venga a morir por pecadores mis hermanos pero no se quedó ahí él resucitó de entre los muertos él venció a la muerte él demostró que tenía poder para perdonar pecados y dar vida eterna al pecador si uno se arrepiente y cree en él así que amigo que me escuchas aquí tú que estás viviendo complaciéndote en la iniquidad el castigo que leí en Apocalipsis 21 8 viene para ti así que no salgas por esta puerta hasta que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Cristo hoy es el día de salvación arrepiéntete y cree en él él es el camino él es la verdad él es la vida nadie puede venir al Padre si no es por medio de él no esperes más hoy es el día amigo que me escuchas no sigas viviendo engañado por el Espíritu del Anticristo ahora los siguientes versículos del 13 al 17 vamos a ver la perseverancia de la iglesia el 13 y 14 nos van a mostrar quién es la iglesia dice pero nosotros hablando de Pablo Silvano y Timoteo siempre tenemos que dar gracias gracias a Dios por ustedes hermanos amados por el Señor vemos aquí el corazón de Pablo que él no se quejaba por sus ovejas que estaban pasando problemas estaban teniendo muchas dudas estaban teniendo muchas preguntas estaban dejando engañar por estos falsos maestros pero él genuinamente los amaba y por eso él agradecía no a ellos sino él agradecía a Dios porque él sabía quienes eran en el Señor y vemos aquí como les dice hermanos amados por el Señor y mira la obra de gracia que había hecho Dios en estos tesalonicenses Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el espíritu y la fe en la verdad fue para esto que los llamó mediante nuestro evangelio para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo así que lo primero que Pablo hace aquí con el pueblo de Dios con la iglesia es recordarle quienes son es recordarle que aunque va a haber un gran mal y ya hay un gran mal en medio de ellos porque estaban pasando terrible persecución para esos años y pasarían más adelante también peor persecución él les dice ustedes fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo esto no es de sus habilidades o de sus fuerzas esto fue porque el Señor decidió amarlos él decidió amarlos de una manera especial porque si Dios ama de una manera especial a su pueblo uno no puede ir por ahí diciendo Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti porque Dios va a castigar al pecador como vimos claramente Dios también dice Jacob amé a Esaú odié pero de una manera especial Dios ama a su pueblo y él lo escoge desde antes de la fundación del mundo y dice que para salvación mediante la santificación por el espíritu y la fe en la verdad así que los escoge no solamente para que ellos vivan como quieran sino para que sean santificados porque la palabra es clara y dice sin santidad nadie verá al Señor y muchos de ustedes ahora pueden saltar y decir wow pero eso es muy pentecostal no no es pentecostal mis hermanos eso lo dice hebreos eso lo dice la palabra de Dios el cristiano va a ser y va a crecer en santidad y esa es una verdad grande sin santidad tú y yo no veremos al Señor porque significa que no somos creyentes sino estamos viviendo en santidad así que la santidad es importante la santidad está unida a la salvación esto lo llamamos también la cadena de salvación como vemos en romanos 8 en los últimos versículos entonces Dios los amó los escogió está santificándolos ellos han creído en la verdad que ya hablamos de Cristo Jesús el evangelio también ellos fueron llamados mediante el evangelio al ellos escuchar la palabra del evangelio Dios los atrajo hacia él ese llamamiento eficaz porque cuando nosotros predicamos el evangelio es un llamamiento general pero Dios algunos los atrae hacia él y vemos el gran amor y la misericordia del Señor y después dice para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo eso en el futuro para que sean glorificados para que tengan cuerpos nuevos para que no haya más maldad no haya más pecado no haya más dolor no haya nada más malo dentro de ustedes sino que van a tener cuerpos glorificados así que mi hermano y hermana en Cristo esto es de mucho ánimo para mí y espero que también sea para ti si fuimos escogidos entonces fuimos llamados por Dios por medio de la predicación del evangelio estamos siendo santificados y seremos glorificados la obra que él empezó él la terminará en el día en el día de Jesucristo y esas son buenas noticias mis hermanos porque yo no sé de usted pero en medio de mis flaquezas en medio de mis pecados esta verdad me anima y me sostiene para poder después hacer el mandato que Pablo les da en el versículo 15 que es así que únicamente ya que ustedes saben quiénes son en Cristo ahora sí pueden escuchar esto hermanos estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas ya de palabra o ya por carta nuestra esta es la forma que debe vivir la iglesia estando firme manteniéndose en medio de cualquier persecución en medio de cualquier ataque tribulación dolor poder permanecer firme y también algo bien importante conservando las doctrinas que les fueron enseñadas el propósito de domingo a domingo y miércoles a miércoles que nosotros los pastores nos paramos aquí para enseñar la palabra no es para que simplemente cerremos la biblia y nos olvidemos sino para que meditemos en las escrituras para que pensemos en ellas y así poder ser transformados por la palabra y guardar y conservar las doctrinas que nos fueron enseñadas es así y únicamente así que podremos permanecer nosotros necesitamos leer la palabra estudiar la palabra memorizar la palabra meditar en la palabra orar la palabra estar llenos de la palabra porque si no los tiempos difíciles vendrán y no podremos permanecer no podremos permanecer y nos vamos a encontrar que en realidad éramos cristianos pero éramos verdaderamente apóstatas cuando vino la tribulación abandonamos la fe porque no estaba cimentada en la doctrina que fue enseñada no estaba cimentada en Cristo Jesús Señor nuestro la iglesia debe perseverar la iglesia debe perseverar mis hermanos como la iglesia entonces podrá responder de esta manera y esto también es de gran ánimo porque Pablo les recuerda a los tesalonicenses quienes eran en Cristo después les da el mandato pero no los deja ahí sino que él les muestra que Pablo está orando por ellos para que esto se haga realidad en sus vidas mira lo que dice y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre que nos amó les recuerda el Evangelio otra vez y nos dio consuelo eterno ese consuelo de Cristo y buena esperanza por gracia todo es por gracia ese favor inmerecido no por nada que hagamos hecho entonces por esto Señor él le clama a Dios consuele sus corazones y que y los afirme y los afirme en toda obra y palabra buena así que él no solamente les recuerda quienes son no solamente les da el mandato pero Pablo también está orando por ellos y mis hermanos que tanto podemos aplicar de Pablo en esto también que en vez de quejarnos de nuestros hermanos o hermanas y decir mira esta persona como actúa como vive porque no oramos por ellos para que Dios los afirme en toda obra y palabra buena porque no clamamos por nuestros hermanos para que sean más maduros en la fe y sigan conociendo más al Señor porque criticamos en vez de orar por ellos sabiendo que quienes son si son genuinamente de él sabiendo el mandato que se les ha dado se nos ha dado cada uno de nosotros pero sabiendo también que hay pueblo orando por ti y por mí para que nosotros podamos vivir de acuerdo a la palabra pero no tan solo eso quiero adelantarme un poquito al versículo 3 el capítulo 3 que dice pero el Señor es fiel y él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno así que no solamente les recuerda quienes son no solamente les da un mandato no solamente ora por ellos pero la razón que Pablo puede orar por ellos es porque esto también es una promesa Dios mismo es fiel mis hermanos Dios mismo es fiel y entonces él los fortalecerá y por eso Pablo puede orar con toda confianza por eso tú y yo podemos orar con toda confianza creyendo que Dios es fiel y él nos fortalecerá para permanecer firmes y guardar las doctrinas enseñadas es todo por gracia es todo por gracia no es por lo gran fuerte que tú o yo podamos creer ser es por la gracia del Señor es por la misericordia de él ahora algunas aplicaciones para cada uno de nosotros estás consciente y piensas en que hay un enemigo que quiere destruirte a ti a tu familia y a la iglesia o estamos viviendo en Disneyland pensando que no hay un enemigo un anticristo ahora mismo activamente tratando de destruirnos y por eso hablamos de la manera que hablamos pensamos de la manera que pensamos y todo lo que dije anteriormente está siendo influenciado por el espíritu del anticristo mis hermanos estamos siendo influenciados por ese espíritu engañador queremos aparentar algo que no somos o genuinamente somos de Cristo estás descansando en la obra de Cristo estás perseverando en tus fuerzas o dependiendo del evangelio porque como cristianos podemos centrarnos en versículos 13 al 17 y ser animados por quienes somos hacer lo que Dios nos manda hacer y saber que hay pueblo orando por nosotros y que es una promesa del Señor y la obra que él empezó la terminará mis hermanos como parte de la aplicación también quiero citar a Milton Vincent en su libro del manual del evangelio y él dice esto con tal de que esté dentro del evangelio experimento toda la protección que necesito ante los poderes del mal que rugen contra mí por esta razón la Biblia me dice que tome y me revista con toda la armadura de Dios pues las piezas de esa armadura con las cuales me manda a revestir son prácticamente sinónimos del evangelio traducidos literalmente del griego son la salvación la justificación la verdad el evangelio de paz la fe la palabra de Dios el pasaje de Efesios 6 versículos de 10 al 20 que habla de la armadura de Dios entonces que son todas estas expresiones más que diversas maneras de describir el evangelio por lo tanto si deseo estar victorioso en Jesús deberé hacer lo que sugiere el compositor y vestirme de la armadura velar en oración que Dios me diga que tome y me revista con esta armadura del evangelio me alerta al hecho de que no amanezco cada día automáticamente protegido por el evangelio mis hermanos esta es una verdad que tenemos que recordarnos necesitamos recordar que hay alrededor nuestro y por eso ponernos la armadura diariamente la realidad es que estos mandatos implican que soy vulnerable al fracaso y a la lesión si es que no agarro el evangelio y me armo con él de pies a cabeza y que mejor manera hay de hacer esto que predicarme el evangelio y hacer de él la obsesión de mi corazón durante todo el día mi hermano y hermana estamos obsesionados con el evangelio estamos recordando el hecho de que wow Cristo murió por mi gracias Señor por la salvación gracias gracias porque tú me escogiste tú me santificas tú me llamaste tú estás obrando en mí por eso yo puedo permanecer firme oh Señor ayúdame a estar firme yo sé que hay hermanos y hermanas que están orando por mí yo sé Señor que tú prometes que tú eres fiel ayúdame a sostener sosténme en tu palabra sosténme en tu verdad enséñame a permanecer firme oh Dios porque Cristo sigue obrando en cada uno de nosotros Cristo sigue transformándonos mis hermanos y esas son grandes noticias para concluir cuando vemos los primeros doce versículos de este pasaje podemos desanimarnos y podemos decir wow el mal es demasiado poderoso y si es verdad el mal es demasiado poderoso nosotros en nuestras fuerzas no podemos vencerlo sin embargo la iglesia perseverará la iglesia se mantendrá firme la iglesia mirará al rey y se admirará de él y de su obra la iglesia confiará en él la canción que cantaremos ahora al final de la predicación se llama miraré al rey y parte de la letra dice esto yo no temeré yo no huiré no me moveré solo espero en él ahora cuando la cantemos pensemos que todos juntos como iglesia como un pueblo estamos diciendo esto la iglesia no temerá no vamos a temer al anticristo mis hermanos porque estamos firmes en la roca que es Cristo la iglesia no huirá la iglesia no se moverá la iglesia esperará solo en él esperamos ansiosamente que llegue el día de su regreso donde el señor mismo matará al anticristo y lo destruirá con el resplandor de su venida ese es el poderoso ese es el glorioso nuestro señor y salvador ese día nosotros los creyentes estaremos con él por toda la eternidad no habrá más persecución no habrá más dolor ni sufrimiento estaremos con él por siempre ese día no tiene comparación ese día es el que nuestra alma anhela ese es el día que su pueblo adorará al señor perfectamente mientras tanto miremos al rey no nos desenfoquemos los días malos continúan aquí en la tierra no mejorarán como les dije esto seguirá de mal en peor muchos apostatarán la fe lo que pasó con steven lawson no será la última noticia mis hermanos no soy profeta ni hijo de profeta pero eso es lo que enseña la palabra de dios los días están malos steven lawson no será el único vendrán más cosas que pasarán dios no quiera mis hermanos pero hasta dentro de los más cercanos que nosotros conocemos pudiera pasar esto por eso necesitamos estar firmes en el señor el anticristo se revelará y engañará a muchos pero no desmayemos permanezcamos firmes porque cristo volverá y ese día no tiene comparación mis hermanos así que oremos a nuestro dios que él nos sostenga y nos ayuda a perseverar como su iglesia clamemos padre venimos ante ti señor reconociendo nuestra fragilidad reconociendo nuestros muchos pecados señor mientras predicaba esto señor también me recordaba de las personas ahí en marruecos señor que están sufriendo grandemente por su fe señor están siendo abusadas por creer en cristo dios pero ellas se mantienen firme en ti oh señor padre ayúdanos por tu gracia y tu misericordia permanecer firme señor tú eres aquel que nos da la gracia necesaria para el momento de la aflicción para el momento de la tribulación para el momento cuando la persecución llegue aquí a puerto rico porque tarde o temprano señor sabemos que esto viene momentos de terrible aflicción vendrán señor y es nuestro deseo poder estar alerta poder recordar las doctrinas que han sido enseñadas desde este lugar domingo a domingo miércoles a miércoles disipulados de mujeres de hombres y en cada momento cuando nos reunimos hablar con nuestros hermanos estudiando tu palabra señor que no nos olvidemos las escrituras oh dios sino que miremos al rey que estemos confiados en tu hijo cristo oh dios y que su regreso nos anime y nos conforte sabiendo que el destruirá a todo enemigo y a toda maldad oh señor tu mereces la gloria y tu mereces la honra no temeremos no huiremos sino solamente esperaremos en ti oh dios se tu glorificado y se tu exaltado y se tu ministrando nuestras vidas no queremos vivir vidas de engaño como el anticristo queremos vivir vidas que reflejen a tu hijo cristo de domingo a domingo oh señor se tu exaltado y glorificado en esta mañana y salva a aquellos que no te conocen traelos de muerte a vida en el nombre de jesús oramos amén y salva y salva y salva